Yo creo que en el país, y es como toda América Latina, hace parte de una política para apoyar el emprendimiento, y especialmente el emprendimiento de base tecnológica. Y ellos lo dijeron, una de las dificultades que se tienen aquí es la consecución de recursos adecuados, si comparamos con lo que pasa en un país industrializado. Y la otra dificultad que nos autoimponemos es la burocracia, de la cual no se habla tanto. Pero aquí nos inventamos normas para todo, y nos inventamos procesos y procedimientos que a la hora de la verdad no deben trabajar. Entonces yo creo que también tenemos que pensar en un emprendimiento mucho más dinámico, en unas políticas mucho más claras, y en desarrollar mecanismos muy ágiles para poder ejecutar y hacer las cosas. Tenemos que ser pragmáticos, y no partir del principio de que todo el mundo es malo, no está por lo contrario, sino por lo contrario, todo lo que trae. Creo que tenemos que apoyar a la gente, creer en la gente, y en función de eso construir todos los mecanismos para que la gente pueda salvar.